Estamos aquí con el rey Tulile. Tulile, dime, ¿cómo fue que tú supiste del desastre que pasó en la República Dominicana? No, desde que pasó la cosa allá en Santo Domingo. ¿Yo en tu estado? Aquí en Estados Unidos, en Nueva York. ¿Y qué le pasó a la gente tuya allá en la República Dominicana? ¿A mi gente, a mi familia? No, 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 en la capital no pasó nada. Tulile, dame un poquito de ti. Tú eres uno de los pocos merengueros que has estudiado música. Tú crees que cantando, haciendo canciones como el Chacarón, la Culebra, ha sido algo beneficioso para la música dominicana, el merengue dominicano en general. Yo te voy a decir algo. Yo no vivo para el que dirán. Yo vivo para satisfacerme yo y para complacer mi público, que yo tengo 11 años haciendo la música, sea mala o buena, y al público le ha gustado y me ha consumido y todas las fiestas mías se están reventando. Claro, pero también tenemos reportes de que en los eventos tuyos tú has subido mujeres desnudas en la tarima y cosas así. ¿Tú crees que eso es algo positivo para la República Dominicana en general o para alguien que no ha visto el merengue del estilo que ustedes lo cantan? Mira, lo que sucede con las mujeres han sido cosas que la música mía es una música interactiva, música, y hay mujeres que han subido, no la he subido yo, han subido a bailar y nosotros le hacemos el coro. Lo que sucedió, salió la cosa de las mujeres desnudas, no fue patrocinado por mí, sino yo toqué una fiesta privada, el empresario me dijo que le ofrecieron dinero, yo como estoy tocando, como empleado de él, prácticamente, él me dijo, tú li, ofrécele tanto a las mujeres. Yo agarré y la subí. Además, eso no fue un sitio público, fue una fiesta privada. Entonces, ¿tú crees que en general cuando tú ves gente como Omega cantando sus músicos y que el mambo de la calle, ¿tú crees que ha sido algo positivo cuando el merengue ha subido prácticamente, no se vende? Es que, oye, algo, yo no, yo no estoy... ¿Tú crees que tú como músico, como músico educado, tú crees que es lo mejor, no como artista? Hay público que lo consume, entonces, todo el que esté haciendo cosas y el público que lo consume, oye, cada música tiene su público, y yo creo que él tiene su lugar, yo tengo el mío. Los merengueros tradicionales tienen su lugar, y estamos haciendo esto para sobrevivir, para seguir tirando para adelante, porque yo no soy plomero, yo no soy electricista, yo lo que se hace es música, y la música mía, mía, le caen gracias a la gente. Yo no vivo para qué dirán, ni para, ni para, ni para, ni para, cuando llega un momento, como se dice, que el futuro, que fulano fue, no, 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 yo vivo el momento, el presente. Déjame preguntarle a ti, no es secreto de nadie que la piratería ha acabado con la música. Cuando tú escribes una canción, ¿te duele de que hay mucha gente que está beneficiando de tu sudor? Sí, pero ya es un caso perdido, yo no hago nada con decir, hablar sobre eso, porque yo hablo y no hablo como quiera, eso va a seguir sucediendo, entonces, claro que sí, porque uno se esfuerza, uno paga a un arreglista, uno paga a los músicos, le molesta que a uno le hagan ese tipo de cosas, ya los disqueros, ya eso no existe prácticamente para nosotros los merengueros, porque no tienen beneficio, porque uno hace un disco, hace 5.000 copias y no se venden, entonces, no ha perjudicado, pero nada, yo no hago nada con decir que está mal ni está bien, sino que... Esa es la realidad. Esa es la realidad. Otra cosa que quisiera preguntarte a ti también, ¿cómo es que ha cambiado la República Dominicana en la televisión? Bueno, porque mi entendido es que cuando los dominicanos vienen de allá para acá, le dan la alfombra roja, pero cuando un dominicano va y aquí para allá tiene que pagar, payola, altamente, eso, ¿tú crees que esa es la mejor manera? No me meten en eso, en eso ahí. Bueno, Tulile, suerte. Tú sabes que yo estaba en mi casa antes de ayer y te estaba viendo y tú le estabas preguntando a una muchacha sobre el partido de los políticos y tú le dijiste, fulano, ¿qué va a ser? ¿qué se va a ser mejor? Y yo le dije, ¿por qué va a ser mejor? ¿no? ¿por qué es mejor? ¿qué ha hecho él? ¿por qué va a ser mejor? Y tú le dijiste, dentro de 6 años tú me vas a decir eso, y yo me decía, sí, me gustó ese chico como tú le entraste. Gracias.